...para jovencitas, pues quién va a querer ir a Cancún o a Los Cabos, si hay la oportunidad de ir a Linaoe a este campamento, ¿verdad? Y ahí se la pasa uno bien, además aprendiendo, abriéndose al espacio para el conocimiento y su entrada a la ciencia. Mi doc Mujica es acompañado por Yanina Nava, que es coordinadora de divulgación también del GTM y hay muchas actividades justamente para las jovencitas en estas vacaciones. ¿Cómo están? ¿Cómo están niñas estudiosas bien portadas? El doctor Mujica y Yanina, ¿cómo están todos por allá? ¿Está congelado el doc? No, aquí lo veo bien. ¿Ahí lo ves bien? Sí. ¿Y aquí lo tengo congelado? A ver mi doc, talk to me, es que tenemos aquí un leve feriseo en la transmisión, yo aquí lo veo correcto, mi Daniel. Lo metemos por este… No, es que no, el problema no es el audio, el problema es que tengo una imagen congelada. A ver, perdóname mi doc, tenemos aquí un… No se preocupen. Ahí está, ahí te escuchamos ya. Ya, ya estamos. A ver, adelante mi doc, creo que ya, cuando menos te estoy escuchando, estás un poquito, están un poquito congelados, pero se escucha bien. Miren nada más que grupo, mi doc, te digo que tú eres como Drácula, porque vas absorbiendo la energía y la juventud de todos los jóvenes con los que vas compartiendo tus conocimientos, mi doc. Tú das conocimientos y ellos te dan energía y la juventud, ¿verdad mi doc? Ni les digas porque ya no van a querer venir, Jorge. A salir aquí ya con canas, con payosa y yo voy a salir joven. No, aunque no lo crean, el doctor Mujica tiene 387 años de edad, pero se ve así como de 42. ¿Qué pasó? Tomás. Está un poquito la imagen congelada, pero te escuchamos, te escuchamos mi doc. Perfecto, perfecto. Bueno, Jorge, amigos de Yuntiva, pues en esta ocasión, fueron afortunadas para ser seleccionadas en el campamento de empoderamiento científico por más mujeres en la ciencia y la tecnología. Este es, pues es una secuela de un proyecto que se llamaba antes Mariposas, Campamento Mariposas, y se trata, por supuesto, de empoderar a jóvenes, a jóvenes estudiantes de bachillerato y de secundaria. Y la idea no solamente es empoderar, no solamente están aquí para que les platiquen de liderazgo, de autoestima, de seguridad, de seguridad, cuestiones de salud, sino por supuesto en la parte científica. Entonces, la mitad del taller se va a la parte de empoderamiento y la otra mitad se va a la parte de... ¡Oh, oh, oh! A ver, se está perdiendo el audio, ¿sí se escuché? ¿Ya está? ¿Ya se corrigió? ¡Ya, ya! Ya está perdido, perdóname. Tenemos solamente a 30, a 30 chicas que vienen, pues, de comunidades que están cercanas a las redes de Inaoe, cercanas aquí a Tonantzin, chicas de Tonantzin, de Cholula, de Puebla, pero también chicas de la zona de Ciudad Cerro, donde está el gran escopio milimétrico, y chicas cerca de Cananea, donde se encuentra nuestro observatorio, el observatorio astrofísico Guillermo Álvaro. Entonces, quien ha sido todo esto, quien organiza toda esta planta es la Nava, a la que le voy a pedir que nos diga un poquito de qué trata este campamento, y si le puede seleccionar a estas chicas. No alcanzan a... Pero están, miren, ya hay como otras 200, ¿no? Y para acá hay como otras 250, más o menos, ¿eh? Entonces ahí están todas las personas, porque si no, se tocan de que no se tiene contigo. ¿De qué trata? Hola, hola, buenos días. Hola, Yanina. ¿Qué tal? Muy, muy contentas. De estar yendo a cabo el sueño que teníamos hace algunos meses, de tener nuevamente a 30 chicas de diferentes zonas de nuestro estado, y el estado de dolor, confirmando y aprendiendo muchísimo sobre liderazgo, autoestima, de la humanidad, sobre valores, sobre las emociones, sobre cómo integrarse, ¿no? Con personas completas, y también un puesto de forma científica. Durante estos días, pues, empezamos con algunas científicas mexicanas, chicas, unas químicas, algunas químicas, otras, porque hay matemáticas, matemáticas, exactamente, entonces, en realidad, vamos a tener este campamento, y ha sido muy intenso el aprendizaje, la veo, y está transformándose, y es que cuando termine el campamento, cambie a, pues, y regresen a sus comunidades, y es parte de otro grupo de mujeres, lo ha aprendido. Muy bien, Yanina. ¿Cuánto va a durar este campamento? ¿Cuántos días dura? ¿Están de manera permanente en el instituto? ¿O cómo están cerca? ¿Van, vienen? ¿Cómo es la mecánica del campamento, Yanina? Sí, dura siete días, del 15 de julio al 21 de julio, están los buzlos del INGOE, día y noche, digo, empezamos a las ocho de la mañana, terminamos casi a las diez de la noche, actividades todo el día, todo el tiempo están ellas activas, detenidas, aprendiendo, y sobre todo, integrándose. Yo, porque, en el día 13, hemos logrado, que hay que viajar, grandes redes, sobre todo, y de aquí en adelante, espero que se aprendan, sus comunidades, y logren el compartimento con los conocimientos y aprendizajes. Ah, pues padrísimo, porque son todas estas actividades que tienen, que no, por lo que entiendo, y lo que me dicen, los temas, no únicamente tienen que ver, con el conocimiento directamente científico, sino con otras disciplinas, que les ayudan, pues en su propia formación, y en su integración, como grupo, y pues probablemente, en las actividades que ya después decidan emprender, como científicas, o como políticas, incluso como lo que quieran ellas emprender, son unas bases realmente buenas, y es una especie también, pues de estar conviviendo, y pues tener este relajación, de estar en grupo, en esta convivencia ya de, 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 extraescolar, digamos, ¿no? Así es, mira, perdón, ya no, mira, alguien lo quisiera, que conocieras un poquito las chicas, que conociera tu, tu, un poco a las chicas, y que nos digan rápidamente su nombre, su nombre, que es lo que más les ha pensado, creo que tenemos que hacer todas las chicas, que no, por ejemplo, a ver, de este lado, Ari, ¿quién es Ari? Ari, dinos. Mi nombre es Ariadna Guadalco, por eso, vengo de la doctora Victoria, en este caso, ¿verdad? Usted es el campamento, porque, es importante que, el que está, ya, a, 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 en este, en este, en este, en este, campamento, o, convocatorias en este, ¿cómo te llaman? Yo me llamo, Diego, vengo de Plachichus, y lo que más me gusta de este campamento, perdón, perdón, no escuchamos tu nombre, a ver, me lo repites, que falló un poquito aquí el audio, ¿talia, Talia Morales, Diego? Ok, adelante, perdón, como lo decía, lo que más me gusta, es que las ciencias son muy importantes, tenemos conocimiento, ciencias, no, eh, integridad personal, salud, todo, todo, y es lo que más me gusta, vamos al otro lado, muy bien, Doc, a ver, nos falla un poquito aquí la comunicación, hola, Gabriela Merida Cortés, vengo de San Francisco Independencia, de Chihuahua, bueno, primero que me gusta, no, 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 a ver, se está digitalizando, perdóname, es que se nos está digitalizando aquí el audio, ahorita, déjame cambiar de canal, eh, lo que veo, doctor, son jovencitas, más o menos edad, preparatoriana, secundaria, preparatoria, ¿verdad? Muy jovencitas, ¿verdad? Nadie presta, secundaria, preparatoria, ¿verdad? Uy, 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 perdóname, doc, déjame meter el audio por acá, ¿no? Ya, tú me dices, a ver, a ver, perdóname, doc, ahora sí que hemos tenido una, eh, transmisión un poco accidentada, que no nos, no nos ocurre regularmente, pues no sabemos si es de allá o de acá, pero, a ver, por acá el audio, sí, a ver, vamos a cambiar de canal, a ver, doctor, a ver si te escuchamos mejor, ahí está, ahí nos escuchan, ahí te escuchamos, creo que está un poquito mejor, perfecto, creo que también tenemos chicas de Sonora, aquí hay una, ¿no? que nos se va, ¿no? Hola, ¿qué es? Bien, soy Fabrica, y yo les he conocido a mí hace más, tengo 17 años, y lo que más, es que, 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 no se escucha, sí, tenemos una, que está por acá, si me puedes traducir, mi doc, es que, es que, se escuchó un poquito, entrecortado, 16 años, ¿no? 16 años, sí, 16 años, ¿cuántos años tienes? 14 años viene, no sé cómo, o sea, la llevaron hasta el aeropuerto, es toda una travesía, para que estén aquí, y la verdad, pero estamos contentos, estamos muy contentos, de tener a todas estas chicas, en este campamento, estamos más contentos, de que ya va casi a la mitad, o sea, de que ya casi se van, ¿sí? no se van a quedar aquí, o sea, ya, 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 ya no aguantamos, o sea, ya no se queden las ojeras, así, tenemos unas chicas, que quiero presentarte rápidamente, antes de cerrar, pueden pasar, las chicas, las voluntarias, las visoras, por favor, aquí, acérquense, 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 exactamente, acérquense, vale, tenemos chicas, que están acompañando a las chicas, que estuvieron en campamentos premios, ¿sí? Entonces, ¿tú eres? Yo soy Itzel, ¿tú eres Itzel, ¿tú eres? Yo soy Anilú, Anilú, ¿y aquí está? Hola, yo soy Valeria, ¿quién está? están así, todo el tiempo, están así, y entonces, así como tendremos ahora a ti, con el sonido, o sea, no creas que es un problema técnico, es un problema que son muchas chicas, muy brillantes, y que ya no aguantamos aquí en Erinao, y ya queremos que se llegue sábado, ya queremos que vayan, regresen a sus comunidades, así que bueno, lo que queríamos es, mostrarte a ti, mostrar al equipo, a los seguidores de disyuntiva, que tenemos este trabajo también, con las chicas, es muy importante, a mí me parece que es una trampa, eso de que, hay que empoderar a las chicas, las chicas siempre han dominado, el universo, no, son las chicas super poderosas, siempre, siempre ha sido así, entonces, es así como, esto de que hay que empoderarlas, eso no es cierto, nosotros tenemos que pedirles permiso de todo, y nos dan chance de hacer algunas cosas, así que, además, tenemos esta selección, 30 chicas de más de 300 solicitudes, imagínate, queremos en el futuro, hacerlo para todo el país, ojalá, con estos cambios, que se están presentando, en el país, haya, una mayor, un mayor apoyo, para este tipo de actividades, así que, Jorge, te vamos a dejar, si, porque, te pedimos, para este espacio, te agradecemos mucho, gracias, y le voy a pedir a las chicas, que griten todas, disyuntiva, una, dos, tres, disyuntiva, eso, toma la disyuntiva, doctor, para nuestro promocional, a ver, otra vez, a las tres, por favor, una, dos, tres, toma la disyuntiva, por favor, si nos pueden gritar, para dejarlo grabado, ¿se escucharon, toma la disyuntiva, si? una, dos, tres, toma la disyuntiva, eso, muchísimas gracias, chicas, con toda esa, energía, de todas estas, jovencitas, que un día, estoy seguro, todos, y todas, y cada una de ellas, serán, grandes, mexicanas, sin duda, gracias a ustedes, y gracias también, al Doc Mujica, gracias a Yanina, y bueno, pues ojalá, esto se pueda seguir extendiendo, y aunque no te da la energía, para más, mi Doc, pero pues un campamento, tras otro, durante todas las vacaciones, como nomás siete días, no aguantas nada, mi Doc, la otra semana tenemos a los projes, la otra semana es el congreso, la otra semana es los jóvenes, y así, eso mi Doc, o sea, no, ya lo sé, nos quedamos aquí de vacaciones, yo lo sé, mi Doc, yo lo sé, yo lo sé, y te lo agradecemos, y de verdad, por eso eres un orgullo, para todos nosotros, saludos, Saludos a todo el equipo, saludos a Monse, por ahí, que andan todos por ahí, gracias chicas, disfrútenlo, pásenlo bien, no se pierdan, estas actividades, hasta luego, el próximo miércoles, gracias mi Doc,